Pidamos a Dios también por el éxito de esta feria aquí en Aguascalientes, que no sea solamente una ocasión de pecar, de diversión sin límites, sino que sea realmente un momento de encuentro entre hermanos que vienen a visitar este lugar y entre aquellos que somos de aquí de Aguascalientes. Pidámosle a Dios que las tragedias, que los pleitos, las muertes no se den en estos días y que las personas que están prestando un servicio también sean respetadas. Hay mucha gente que va a trabajar en los negocios buscando el sustento de cada día. Pidamos que ellos se vean libres de todo mal. Y pidamos a Dios que estos días pasen de una manera serena, tranquila, que realmente Aguascalientes muestre un rostro donde la gente puede venir tranquilamente a gozar, a disfrutar y a pasar días sanos. Pidámosle a Dios que no haya tantos desórdenes, porque también una conglomeración de este tipo se presta también a muchos abusos. Y al menos nosotros no participemos en esas cosas.